¡Suscríbete al canal! Pagaste muy alto precio, coleto al cielo y vida tengo Tengo un futuro y ahora vuelvo a nacer en tus manos A soñar en tus brazos, a disfrutar en lo alto Y a ser feliz porque ahora vuelvo a sentir la alegría Y amanecer cada día sabiendo que tú me amas Y que en mi vida tú guardas vuelvo Y así fue como sucedió Que toda mi vida cambió Todas mis penas y dolor En el pasado dejé yo Hoy me levanto y miro el cielo Yo sé que muy pronto llega Muy pronto llegará el momento Y mientras tanto y ahora vuelvo a nacer en tus manos A soñar en tus brazos, a disfrutar en lo alto Y ser feliz porque ahora vuelvo a sentir la alegría Y amanecer cada día sabiendo que tú me amas Y que en mi vida tú guardas vuelvo Y que en mi vida tú guardas vuelvo Y que en mi vida tú guardas vuelvo A sentir la alegría de amanecer cada día sabiendo que tú me amas Y que en mi vida tú guardas vuelvo ¡Epa! Vuelvo a nacer en tus manos A soñar en tus brazos A disfrutar en lo alto Y ser feliz porque ahora vuelvo A sentir la alegría De amanecer cada día Sabiendo que tú me amas Y que en mi vida tú guardas Vuelvo a nacer en tus manos A soñar en tus brazos A disfrutar en lo alto Y ser feliz porque ahora vuelvo A sentir la alegría De amanecer cada día Sabiendo que tú me amas Y que en mi vida tú guardas Vuelvo Vuelvo